El Bienestar Universitario de la Universidad de la Costa lanza su portal web. A través de este, los estudiantes de la institución podrán acceder a diferentes servicios del programa de acompañamiento y seguimiento para la permanencia estudiantil PASPE. En el área de refuerzo académico, el portal cuenta con acceso directo a objetos virtuales de aprendizaje OVA, estrategias alternas para aquellos estudiantes que no tienen tiempo para asistir a monitorías en la universidad. A refuerzos académicos en cálculo diferencial, cálculo vectorial, programación numérica, física de campo y matemática 1. Sumado a ello, asesorías académicas en técnicas y métodos de estudio, así como el monitor virtual BIMU, que facilitará al estudiante reforzar lo aprendido en clases. Además, acceso a Wiki, red estudiantil que les permitirá realizar preguntas de tipo académico y o institucional que pueden ser contestadas por docentes, consejeros estudiantiles y otros compañeros de la universidad. Por medio de esta página web, la comunidad CUC tiene acceso a la programación de eventos que realiza Bienestar, lo que permite estar actualizados de todas las actividades que se desarrollan en la institución. Somos educación. Somos la Universidad de la Costa.